Santa la fechimo, Santa la fechimo Señor del Universo Santa la fechimo, Santa la fechimo Señor del Universo El setembre rey y sus sueños de señores para siempre reinarán El setembre rey y sus sueños de señores para siempre reinarán Jehová, majestuoso rey, tu pueblo te adorará Jehová, majestuoso rey, tu pueblo te adorará Porque tú eres su rey Jehová, majestuoso rey, tu pueblo te adorará Jehová, majestuoso rey, tu pueblo te adorará Jehová, majestuoso rey, tu pueblo te adorará Porque tú eres su rey